que tal amigos de locos por el car audio en este vídeo les vamos a presentar la actualización que realizamos a este honda fit 2011 en el cual pues bueno le vamos a explicar lo que realizamos para que también ustedes sepan que tenemos estas opciones para ustedes y así actualicen sus automóviles a unas versiones más bordadas en cuestión del estéreo en este en este modelo colocamos una pantalla de 10.5 pulgadas en la cual pues bueno ya tenemos muchas aplicaciones disponibles como bluetooth carplay podemos ver gps y muchas opciones más para que ustedes tengan un mejor conducción y no tengan que estar viendo el teléfono quién les llama gps etc aquí vamos a ver las aplicaciones que tiene pueden ver sus aplicaciones de vídeos podemos entrar a internet también tiene wifi tiene un gps para que ustedes puedan ver la velocidad tiene una calculadora por los que quieren hacer rápido este cuentas tiene también un calendario para poner fechas y les puede avisar por este otro lado vamos a ver temas podemos grabar archivos tenemos la ecualización aquí tenemos lo que es el gps que podemos también bajar aplicaciones en la planta y en la pantalla para que ustedes tengan más accesibilidad y la función del carplay que vamos a verla aquí vamos a activarla y aquí está aquí ya pueden tener acceso a su teléfono sin necesidad de tenerlo en la mano todo a través de la pantalla también tenemos gps les indica lo que es la batería de su automóvil de su celular y bueno es lo que podemos hacer también colocamos una pantalla de reversa que no lo tenía este automóvil aquí lo vamos a activar aquí está amigos como pueden observar tiene muy buena claridad para que ustedes puedan estacionarlo de forma segura regresamos y nos vamos a la opción del carplay y también le hicimos la actualización de controles al volante para este modelo que no los tiene también lo podemos hacer aquí vamos a observar como baja el volumen sube podemos mutear etcétera muchas funciones lo podemos hacer con esta opción el costo de esta de esta actualización es aproximadamente de siete mil quinientos pesos para este tipo de automóvil también queremos recalcar que ya incluye lo que es el frente no van a tener que hacer adaptaciones ya viene con su arnés no vamos a cortar absolutamente ni un solo cable original de su vehículo para que ustedes cuando le decidan cambiar o vender y quieran quitar este módulo lo van a poder hacer sin ningún problema y no van a tener problemas de cables cortados que no funcionan etcétera pues bueno amigos esta es la opción que tenemos para todos ustedes aquí en locos por el claudio espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo